Música 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 No hay mejor cosa que estar enamorado con Javier Música Música Madre mía, ya no descubro cuántos años tienes sin que me dedicas Si estás con algo en tu ánimo, soy de lengua y de solida Y yo pienso que es que existe la madre de a mí Y los chistes, adiós, adiós En mi vida es un seguro, adiós, 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 adiós Si mi corazón no le da tantas mil horas como más Y yo pienso que es que existe la madre de a mí Y yo pienso que es que existe la madre de a mí Y yo pienso que es que existe la madre de a mí Y yo pienso que es que existe la madre de a mí